Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy en el cotizador vamos a hacer el login, ya que tenemos el controller y los modelos. Luego vamos nosotros a crear los primeros vistas de mantenimiento. Que habíamos avanzado categoría, cliente, contacto, empresa, producto y usuario. Como siempre, haciendo solamente un mantenimiento, vamos nosotros a poder hacer de manera muy rápida los demás. Para eso vamos a irnos nosotros al template. El template que nosotros tenemos se llama Color Admin. Y vamos a abrirlo, Rebail in File Explorer. Vamos a darle. Y nos va a abrir aquí la carpetita de documentación. Accedemos, buscamos el HTML y aquí le doy clic donde no debía Rebail. Vamos a ver y vamos ahora a abrir la carpetita. Aquí está. Y buscamos el archivo que diga Index. Vamos a darle doble clic. Esperamos aquí un momento. Me lo abierto fuera de recuadro de grabación. Y aquí tenemos ya nosotros el template. Nosotros vamos a darle forma a lo que nosotros necesitamos. Buscamos aquí en la parte izquierda, debe haber una opción que diga... Aquí está, miren. Login and Register. Vamos a Login. Y tenemos este primer Login. Depende de ustedes si lo utilizan. Porque tenemos otras opciones. Tenemos tres opciones de Login. Tenemos este también. No están las imágenes, pero no hay problema. Buscamos donde está este Login B3 también que podríamos nosotros usar. Quiero ver aquí un momento como se ve en la opción de teléfono. Aquí vamos a validar nuevamente el otro. Buscamos aquí Login y Login B2 creo que era, ¿no? Tenemos este que tiene o tiene la posibilidad de colocar imágenes de fondo, pero no tenemos aquí la opción, ¿no? También tiene opciones aquí adicionales, pero no lo vamos a usar. Creo que el mejor me parece que es este de aquí, ¿no? El Login B2. Y bueno, las imágenes si ustedes quieren las pueden añadir, pero mejor utilizamos esta versión de Login, ¿vale? Vamos ahora a buscar este archivo. Vamos a darle nuevamente F12. Y buscamos este archivo HTML Login B2. Vámonos a la carpetita. Y tenemos aquí la opción que dice Login B2. Vamos a darle clic secundario. Y vamos a utilizar el Notepad++, ¿vale? Para poder descargarlo simplemente vamos a Google Chrome. Y buscamos aquí el Notepad++, ¿vale? Lo descargamos y simplemente siguiente, siguiente y siguiente, ¿vale? Nuevamente regresamos a nuestro proyecto. Vamos a darle clic secundario. Y vamos a darle Edit with Notepad. Vamos a darle allí. Y nos va a abrir esta ventana que está aquí. Y me dice que si quiero le voy a decir que no. Aquí ya tenemos la ventanita. Con todo el script para que nosotros, para nosotros tener ese Login, ¿vale? Vamos nosotros a copiar todo esto. Vamos a darle Control-C. Vamos a nuestro proyecto. Y aquí afuera, dentro de la carpeta Personal Cotizador. Es decir, en la carpeta principal de nuestro proyecto. Vamos a darle clic secundario. No, vamos a darle aquí Nuevo Archivo. New File. Y vamos a colocarle aquí Index.php. ¿Listo? Y lo que tenemos en el portapapeles o que hemos copiado, vamos a pegarlo aquí. Bueno, si ya tienen experiencia, vamos a hacer algunos cambios. Aquí en LANG vamos a ponerle en vez de en español, ¿vale? Este MetaContent también vamos a quitarlo. Y vamos a ponerle aquí Cotizador. Y en Dashboard B2 voy a ponerle yo UnderCode, ¿vale? Listo. Ese es el primer cambio que vamos a hacer. Pero nosotros queremos abrir este proyecto. Entonces vamos nosotros a buscar Laragon. Y vamos a iniciar los servicios. Aquí esperamos un momento. Bueno, parece que lo hace un poco más rápido que el SAM. Entonces ya está iniciando el o nuestro servidor en Laragon, ¿vale? Cerramos. Regresamos aquí y vamos a acceder al proyecto. Colocamos Localhost. Bueno, en mi caso ya no es el puerto 90, sino es el puerto local sin más, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la carpeta Personal Cotizador Online. Pero vemos que se ve de esta forma. Si se ve de esta forma, eso quiere decir que nos están faltando las librerías necesarias para que se pueda ver como lo tenemos en la demo. Vamos a darle aquí Control. Vamos a darle F12. Expandimos y vemos que nos da un montón de errores. Y la mayoría de ellos son los que dicen Respond with Status Not Found. Es decir, no está encontrando las librerías necesarias. Para eso vamos a irnos nuevamente aquí al proyecto. Subimos hasta la parte principal. Y vemos que están apuntando a la carpeta Assets. Entonces vamos a irnos aquí a nuestro proyecto principal. Y le vamos a dar una nueva carpeta que se llame Assets. De esta manera. Regresamos a la carpeta de nuestro proyecto y deberíamos de tener aquí la carpetita Assets. Y entonces vamos a copiar todo esto. Este index... No, este index no. Solamente las carpetas. Clic sin soltar y lo arrastramos a Assets. Esperamos allí que copie todos los archivos. Al parecer sigue cargando. Vamos a esperar un momento más. Y vamos a actualizar ya nuestra página. Vamos a darle F5. Listo. Ahí parece que... Vamos a darle Assets. Y aquí ya tenemos las carpetas. Vamos a actualizar. Y vemos que seguimos teniendo el error. Dice Local Host Asset. Esto es porque está yendo hacia atrás con estos dos puntos. Así que simplemente vamos a colocarle Assets. De esta forma. ¿Vale? Y debería de borrarnos ese error. Vamos a darle nuevamente a nuestro navegador. Actualizamos y vemos que ya empieza a cargar. Pero nos toca hacer lo mismo con los JS y las imágenes para que se puedan mostrar. Regresamos al proyecto. Vamos hasta la parte final donde usualmente están los JS. Y borramos esto. Borramos esto de aquí. Esto también. Hay partes del código que no vamos a utilizar. Así que lo vamos a borrar. Listo. Actualizamos nuevamente. Y vemos que ya nos está cargando. Pero nos está cargando otra cosa. Parece que me equivoqué al copiar el index. Vamos a HTML. Y buscamos Loinv2. Vamos a darle Edit Note, NotePad++. Quiero ver. Ah, este sí dice Loinv. Vamos a darle Control A, Control C. Y vamos a seleccionar todo. Y lo vamos a borrar nuevamente. De paso practicamos. Subimos. Y vamos a cambiar esto por ES. Aquí vamos a ponerle Acceso. En LoinPage vamos a ponerle UnderCode. Y vamos a cambiar las rutas como lo estábamos haciendo. Borramos estos dos puntos. Y bajamos hasta el final. Vamos a actualizar. Y ahora sí ya nosotros tenemos nuestra vista de acceso. Listo muchachos. Continuamos en la siguiente clase.